La última etapa de la carrera catalana fue un circuito en Barcelona sobre 138 kilómetros por los alrededores del Complejo Olímpico de Montjuï, donde venció el russo Alexei Katevich, quien se impuso con un tiempo de 3 horas, 13 minutos y 33 segundos. El tercero en la fracción fue el colombiano del equipo IAM Harlinson-Pantano, mientras Rigoberto Urán fue sexto. Es emocionante y un orgullo poder haber vencido a todos estos grandes rivales, que son los rivales directos hacia los próximos objetivos muy importantes que tengo. Esto me da confianza, me da tranquilidad de que estoy trabajando bien y las cosas van por buen camino. La Vuelta a Cataluña 2016 es el quinto título del colombiano en el circuito mundial de la UCI. Tras vencer en la Vuelta al País Vasco en el 2013, el Giro de Italia en el 2014 y la Tirreno Adriático en el 2015. Aparte de haberles ganado y de llevarme esta moral alta, es saber que mi trabajo está bien hecho y está bien enfocado hacia el sueño amarillo. En la clasificación general, Nairo superó al español Alberto Contador a 7 segundos y en tercer lugar a Dani Martín con 17 segundos. Richie Poore, quien defendía el título, quedó en el cuarto lugar con el mismo tiempo de Martín a 17 segundos del colombiano. Ahora lo que sigue es una preparación para el Giro de Italia, pero antes estaré en la Lies Bastolies y ahora iré con el equipo a entrenar arriba al Teide. Ha sido una vuelta bastante dura con un nivel altísimo, pero también contento con la sensación a pesar de tantos días de carrera. Una carrera que de verdad es primera vez de lo que yo aquí en Europa que se hace tan dura después de dos etapas tan difíciles y tan rápido. Rigoberto Urán terminó en la décima posición a 1 minuto 16 segundos.